bueno 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 que se vista de purpurina este podcast porque a quien tenemos a quien tenemos corazón victoria monique no haya transexual coneguda con la barbie calva que un or cariño y la renfe como es donde vas donde vas nena cuéntanos pues me voy a barcelona que tengo bolos esta noche en arena a la charlo bis que la amo ahora estoy parada en cambio de tarragona ahora grita la cabeza por la ventana volvete loca qué tal todo pues bien cariños bueno un poquito low low de energía últimamente porque bueno pues mira sucesos de la vida pero todo bien mercurio retrogrado no te pregunte debe ser eso estamos todas así cariño sé que no te apures entre entre nosotras nos apoyamos entre nosotras nos entendemos verdad victoria la cápsula de hoy estamos hablando de cómo es ser transexual en cataluña concretamente en tarragona tú dónde vives exactamente cuéntanos yo vivo a caballo entre lleida y barcelona desde hace ya dos añitos que estoy tiqui 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 vamos que me muevo más que una peonza pero principalmente en yeida a mí mi casa casa yo estoy empadronada en ella tú que tienes las dos experiencias viviendo en yeida y viviendo en barcelona tú dónde eres más libre dónde te sientes más libre pues la verdad es que no te sabría escoger si he ido barcelona porque me siento igual de libre sinceramente así que lleida a ver es una ciudad con tintes de pueblo y a veces la gente es un poquito más retrógrada si cabe pero también me he encontrado gente así en barcelona entonces es que no sé yo en mi casa siempre he sido libre de ser quien soy y jamás he tenido ningún tipo de problema y en barcelona pues bueno ya se respira libertad no cuando entras allí pero no sé la homofobia lo tiñe todo y está en todas partes nuestra lucha tiene que ser desde el pueblo más pequeño hasta la metrópoli más grande verdad cariño eso es cómo fue afrontar tu transición como te diste cuenta pues a ver yo me di cuenta desde muy chiquitita ya o sea yo ya lo sabía desde siempre lo único que bueno yo distingo en mi transición en tres fases cuando era muy chiquitita se me permitía hacer todo y socializar como una niña al final yo yo era el niño entre comillas raro del cole no el que iba a chándal rosa el que llevaba el boli de purpurina de unicornios el que jugaba con las poli pocket con las barbies y tal pero es que yo o sea tenía tan asumido que era una niña que bueno hasta que no empecé a tener los primeros conflictos que fueron pues yo que sé la comunión por ejemplo no a la hora de de escoger traje y demás que ya me hicieron un poquito como un niño y demás y la etapa adolescente que que me reprimí del todo por el miedo que me estaba dando a la sociedad y tal pues más o menos fácil darme cuenta cuando era pequeña pero yo creo que me di más cuenta cuando intenté esconderlo no cuando intenté esconderlos cuando era plenamente consciente de ello y victoria y tú qué le dirías a esa niña que como tú sentía lo que tú estabas sintiendo en estos episodios que nos cuentas de cuando tú eras más pequeñita qué le dirías a la niña que pueda estar escuchándonos ahora que podrías recomendarlo pues yo le recomendaría que se escuchara mucho que hablar mucho con su familia porque al final lo importante es su familia los demás dan exactamente igual y que siguiera su corazoncito porque si yo hubiese seguido mi corazoncito en su momento y hubiese habido un poquito más de información quizá hubiese empezado el tránsito antes quizá no y quizá bueno dios ha querido que lo empiece más tarde por todas las violencias que podría haber recibido no en mi época pero bueno hay que hacer caso a nuestros corazones porque los tenemos bien gordos bueno yo tengo gordo de todo pero quiero decir soy una muñequita en descultar nuestra cor y en de de saca el nuestro cor sigue lliura victoria gracias por por ser libre y compartirlo con nosotros gracias a vosotros por invitarme gracias un beso